La verdad que es importante porque desde aquí, que es una zona rural, nos toca ir hasta León y entonces se vuelve flexible porque aquí hasta nos permite traer a nuestros hijos. O sea, recibimos el curso y también con nuestros niños que se nos hace difícil ir hasta León, hasta el propio lugar. Aprendimos a hacer el nacatamal, gallo pinto, indio viejo, vigorón, chingaste con yuca y aprendimos mucho. ¿Ahora te sientes segura para poder emprender el sol? Sí, sí me siento segura y tengo un certificado para así poder mi negocio y así seguir adelante. Las mujeres protagonistas han venido a mejorar tanto su vida personal como también familiar porque cuentan con mejores condiciones de ingreso para la familia. Ahora ellas están optando a un mejor trabajo, a un mejor negocio. Estamos una vez más certificando a mujeres de las escuelas de oficio municipal. 50 mujeres, cocina, gastronomía y lo que es la belleza. Entonces hoy estas mujeres están recibiendo ese certificado después de tener más de tres meses, están recibiendo este curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!